Y hoy vuelve nuestro programa de entrevistas, una entrevista conducido por nuestro compañero y amigo JJ Pérez y en esta ocasión con una invitada de lujo como es la reciente galardonada del premio Seco de Lucena concedido por la prensa granadina Piti Alarcón, periodista con una larga trayectoria profesional y muy ligada a Guadix y al periódico local Guadias. Les ofrecemos un momento de esta entrevista. No que se dedicara a esto. Es terrible la publicidad, lógicamente, cuando una empresa entra en crisis cree que un dinero superfluo es la publicidad, está muy equivocado porque justamente si tienes una empresa en crisis debes de promocionarla más para que justamente intentar que se venda. Así es que quien piense que lo primero que tiene que quitar es el dinero de la publicidad está absolutamente equivocado. Yo no veo que la Coca-Cola ni los grandes almacenes como Corte Inglés y tal quiten la publicidad. Al contrario, incluso hacen más publicidad. La publicidad es básica para dar a conocer una empresa. Así que yo creo que se equivocan, pero no está ocurriendo así. La publicidad ha bajado en todos los medios de comunicación. También las empresas están haciendo EREs, las grandes empresas, incluso no estamos hablando de las pequeñitas como puede ser esta, no. Estamos hablando de las grandes empresas, están haciendo reajuste de plantillas. Sería un mal momento para decirle yo a un alumno que se dedique a esto. Porque al final en las clases tú te das cuenta de que todos los que están estudiando periodismo, la mayoría, quieren ser corresponsales de guerra. Yo muchas veces les bromeo, les he bromeado en la facultad.